¿Qué es el petróleo mexicano Pemex a su población derechohabiente? En septiembre pasado unas 400 personas fincaron sus esperanzas en obtener una mejor visión en la campaña de cirugía de cataratas y colocación de lente ocular FACO. Procedimiento que realizó la empresa Casa Dinamia SADCV, hoy desaparecida, y la empresa socialmente responsable se deslindó de todo compromiso, pues dice que sólo prestó sus instalaciones para dicho procedimiento. Procedimiento. No te pierdas, Cinépolis reconoce que fueron dos los afectados en cirugías de la vista Don Andrés, de 75 años de edad, que fue obrero en Pemex Exploración y Producción, es una de la docena de personas que tuvo una oscura Navidad luego del daño irreversible en la cornea. Por la cirugía realizada en las instalaciones del Hospital de Pemex, a los derechohabientes se les ofreció corregir el padecimiento y someterse a un procedimiento quirúrgico que se realizó el 22 y 23 de septiembre pasado, convocatoria a la cual acudieron 400 personas, a quienes la empresa les vendió el lente ocular y por el cual pagaron 6.000 pesos. Según consta el comprobante que emitió la propia empresa, Pemex otorgó todas las facilidades a la empresa Casa Dinamica en sus instalaciones de la calle Hill y Sainz, del centro de la ciudad. En el hospital, el personal que atendía a los interesados se instaló en un módulo habilitado de forma provisional, pero una vez realizada la cirugía y que obtuvo los 2.400.000 pesos, desapareció a las personas del módulo, nadie sabía cómo contactarlas y las autoridades del propio nosocomio encubrían toda información, para entrar los trabajadores debíamos pagar primero el lente ocular y hacer el depósito a la empresa externa con la promesa de que Pemex después lo reembolsaría, comentó don Andrés, quien visiblemente ha afectado emocionalmente, lamenta haber depositado su confianza en el procedimiento. Sociedad pasaban los días y las semanas después de la cirugía y la empresa con dirección fiscal Villa Tasca Manzana 20 Lote 6 Casa B, Real del CID en Tecamac, Estado de México. No había liberado las facturas con las cuales los pacientes recuperarían lo que habían pagado por el lente ocular. No, teníamos como contactar a la empresa y solo daban un correo para mandar mails que no respondían, puntualizó, a exigencia de los familiares de don Andrés, el pasado 29 de noviembre fue enviado a revisión al Hospital Central Sur de Alta. Especialidad de Pemex en la Ciudad de México, con diagnóstico de inflamación de córnea, y la única opción es un trasplante de dicho órgano, pero que en 40% de los casos puede haber rechazo y podría perder el ojo completo. Además de los riesgos propios de la cirugía para un paciente de 75 años, don Andrés es un trabajador en retiro que se disponía a descansar de toda una vida dedicada al trabajo obrero de petróleos mexicanos en sus ratos. Libres estaba dedicado a las actividades de la Iglesia Católica, hoy ha quedado con una limitación visual tras el daño irreversible. Pemex no reconoce la negligencia médica desde el hecho de que lo elistaron en la campaña pese a su historial clínico, se escuda con que fue una empresa externa y argumenta desconocer datos de la misma finanzas catarata principal. Causa de ceguera La catarata es la principal causa de ceguera en México. Se estima que 40 a 50% de los casos, sobre todo senil, se debió a cataratas, señaló el oftalmólogo, Feliciano Wong Ortiz, se estima que el 30% de la población mexicana tiene algún problema visual, sobre todo miopía y astigmatismo. Hay alrededor de 700.000 personas con discapacidad ocular, como ceguera o debilidad que adquirieron por enfermedad, accidente o de forma congénita, refirió en entrevista. Se calcula que entre 40 y 50% de los casos de ceguera en México se generan por catarata sobre todo senil, seguida de accidentes y enfermedades que desencadenan falta de visión como retinopatía diabética, que es entre 20 al 30%, glaucoma de 15 al 25%, desprendimiento de retina 6%, miopía degenerativa 5% y malformaciones congénitas 4%, la tasa de egresos hospitalarios por enfermedad visuales de 26,3% por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de México, la demanda de servicios por trastornos oculares en unidades de tercer nivel de atención es de 10%, en la población de adultos mayores por catarata es de 7%. Añadió, ante esta situación, por decreto presidencial, se creó el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades Visuales a través del cual entró en vigor en todo el país el programa Volver a Ver en los Hospitales de las Entidades Federativas y el Centro Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, a fin de atender a todos los adultos mayores que padecen cataratas que carecen de recursos y no cuentan con seguridad social. De esta forma, un mayor número de personas recibirá atención para este padecimiento, cuyo costo asciende a 1.500 pesos por catarata con el programa de cirugía extramuros y en el sector privado es de 10.000 pesos y destaca su costo-efectividad, ya que cuando se lleva a cabo la cirugía su ahorro se multiplica 150 veces solo en el primer año de vida, al permitir que tanto el paciente como sus familiares sigan siendo productivos. Finanza Sociedad Financias